muy buena gente sea bienvenido yo soy amigo vivir estamos en otro capítulo más de genshin impact y en este caso me toca hablar sobre los personajes tengo el vídeo aquí detrás probablemente se ve detrás de mí el vídeo sobre lo que es la 2.0 ya el vídeo en español si usted quiere verlo igual en la parte de abajo en la cajita les voy a dejar la liga para que usted vaya a vivir el vídeo completo de manera oficial en este caso yo lo voy a empezar hablando por el personaje que me gusta que es el que está aquí en esta foto que es nuestro nuevo zip lo siento eula ya mi corazón me lo ha robado la nueva sin una naca que creo que se llama o algo así no recuerdo si no aquí vamos a aprender su nombre que me gusta muchísimo no sé cómo pueden decir que decir si no tienes el nombre no me interesa su nombre sólo sé qué hermosa bella es una diosa y aquí en el canal aparte de mamacita eula alabamos a esta nueva diosa web así que bueno chicos va a ser la primera que vamos a presentar y vamos a presentarla ahora sí bien gente tenemos ahora sí en pantalla a sangonomi ya coco me que es nuestra waifu de ahora del evento y se preguntarán por qué te gusta ese personaje y sólo mirenla sólo miren esa belleza ya enseña aparte que enseña un poquito acá no tiene las mismas mallitas que usa creo que amber lisa también las usa creo que mona y otros magos así que es lógico que vemos desde aquí que probablemente sea una maga como podemos ver aquí en el pecho básicamente entre los dos pechos que en ella porque así se llaman pechos tienen que respetarlos sean felices ya tiene lo que es al parecer su visión y al parecer el diseño que le hicieron es de tipo agua así que estoy sacando conjetura no estoy diciendo que realmente vaya a ser así pueden cambiarlo a su reverendo gusto mi hoyo no es spoiler no es nada simplemente lo que veo en el personaje es que su diseño está basado prácticamente en tipo agua así que tenemos a sangonomi ya nuestro primer personaje la waifu próxima del canal la segunda waifu que vamos a conseguir de o la primera de inasuma podemos decir la segunda de todo el juego y bueno también está también la otra pero bueno esa es otra historia no importa vamos al siguiente personaje bien gente la segunda waifu que tenemos en el canal que vamos a presentar ahora para inasuma es esta muchachona nagonohara joy milla porque si se llama a su familia aunque no le pongan el nagonohara un nombre bien raro pero bueno tenemos a joy milla que es una arquera de tipo fuego de tipo piro chicos yo sé que hay muchos piros en este mundo incluyendo a la pobre amber que yo soy fan de amber si les gusta yo milla que les guste yo milla no me importa se va a mí me gusta ver y es mi derecho si a mí me gusta ese personaje así que chicos la segunda web fue de canal de tipo juego muy interesante momento diseño su pelacito amarillo muy muy a lo estilo ninja si bien genial dijo si les gusta el personaje pues hay que tirar por ella recuerden que este es un personaje de cinco estrellas en la anterior da gomi que no será pulmón pues se la acaba de mostrar pues no sabemos si es de cinco o es de cuatro estrellas probablemente en un futuro se lo diré en algún directo si es que lo sé si no lo sé pues bueno no lo sabemos chicos la segunda waifu de personajes que nos han presentado vamos por el tercero vale ven chicos aquí tenemos la tercera waifu de los personajes que nos han presentado como tercera pues nos interesa aval porque para empezar en mi cuenta no existe ningún por así decirlo ningún arconte por lo cual es el arconte al que vamos a tirarle porque la queremos y porque es una buena waifu no le gana a la defensora de los buenos en esta isla pero bueno se me olvida su nombre de san con la milla como sea bueno este es el shogun raiden chicos la próxima arconte nos comentaron en el vídeo un poquito de que precisamente es un arconte que tiene un características un poquito de enojada pero al final parece ser que va a ser una buena persona puede que tenga una doble personalidad por lo que nos han comentado porque lo que se ha escuchado así que podemos probablemente encontrarnos y en la parte de atrás si observan bien en la parte de atrás de ella aparece la estatua de los ojos o sea que probablemente en esos ojos estén poniendo las visiones que va quitando raiden de qué tipo va a ser creo que no hay mucho de cómo esconderlo porque creo que es evidente que aquí debajo del busto del busto tiene su visión y pues prácticamente diseño el personaje los ojos de color violeta la camiseta de donde el diseño del kimono creo que se llama de color violeta el pelo violeta y la flor violeta entonces creo que no hay mucho que negar en el sentido de que pues obviamente va a ser de tipo electro y confirmó es tipo espada para aquellos que en su momento yo escuché que dieron la burralidad de que va a ser de lanza no es tipo lanza ya el vídeo no lo mostraron es un arconte que va a usar espada eso sí me aclaró y me jato al contrario lo que acabo de decir de que puede ser que sea tipo como este personaje que no salió en lee web que fue el malo que es uno de los jefes semanales se me olvida su nombre porque realmente no me interesa un cachete el personaje este probablemente puede ser que en alguno de sus cambios cambie de espada a lanza pudiera hacer pero por lo pronto por lo que hemos visto por lo que se ha visto es un arconte de espada déjense de idea de que es de lanza es de espada y si no pues me tragaré mis palabras dicho punto pasamos al siguiente bien chicos tenemos a nuestra cuarta waifu aunque no es la más guapa esto creo que son estas son todas las waifu que existen buena excepción de la amiga del arconte que esa no me gusta la verdad me las quitó porque también creo que es electro para hacer tenemos a sayu que al parecer chicos por lo que están viendo en escena de hecho por eso puse esta escena si ahorita lo voy a cambiar para que veamos a sayu bien y parece ser que va a poner una pequeña curación en el campo y va a ser de tipo viento yo creo que él no hay mucho que decir más que obviamente el color del tipo de las habilidades pues es de tipo viento o anemo como se conoce dentro del juego chicos este es un personaje que sí o sí se los voy a traer porque obviamente de cuatro estrellas no hay para dónde echarle el rollo encima la materia yo de mí o sea que nos va a salir probablemente sí o sí así que probablemente les traería una guía y este personaje que probablemente más importante me interesa obtener como de cuatro estrellas por la sencilla razón de que probablemente esta imagen me está diciendo que es de curación y por sorpresa me falta un personaje de anemo de curación específicamente porque el jean no se ha decidido a venir al team así que bueno chicos me parece un personaje interesante muchos lo comparan con sonic la verdad que si es chistoso compararlo pero aunque no me gustan los enanitos y es algo que estaba permaneciendo como ley dentro de mi canal probablemente termina rompiendo esa regla por este personaje que no me parece malo me parece interesante y encima encima algo que se ha mantenido dentro de mi canal es que todos los personajes y metro decir creo que todo sin excepción de espadas grandes todos los tenemos en el canal así que bueno chicos cortaba web en la lista de las mejores web bus que me gustan de ir a sumar aquí tenemos hasta yo vamos a ponerla nada más para que se vea bien por si quedaba dudas de que el personaje era de anemo aquí está la foto y la evidencia donde vemos su visión es de tipo anemo y otra de las cosas que me ha molado del personaje es no es que sea chibi porque eso realmente no me mola sino que es un ninja y los ninjas como saben son fuerte así que puede ser que sea muy bueno la espada que le pusieron no aporta mucho a su diseño pero bueno saldrá alguna así que está no también grandota hermosa y preciosa así que vámonos con el sí bien chicos para nuestra siguiente waifu tenemos allá en mico que al final no se va a llamar ya de sakura no jugué el antiguo juego de que en chiquita por lo tanto no tengo conocimiento mucho de la ya de sakura pero bueno aquí podemos ver allá en mico que muchos han dicho en internet que básicamente es la copia por así decirlo de sakura bien chicos me parece el tema rol de sacerdotisa me parece muy bueno por lo que vemos y aclaro no estoy diciendo que completamente sea de ese tipo pero al parecer aquí en la chongo del pendiente como pueden observar en la imagen ahí arriba y aquí en la parte del chongo tiene al parecer es su visión que es de color morado y sabemos que cuando una visión de color morado el único correspondiente es de tipo electro así que ya sabemos que es un personaje tipo electro y por lo general esto lo estoy especulando como siempre haciendo referencia a su entorno haciendo referencia al personaje que es una sacerdotisa y los sacerdotisas por lo general no usan armas que hay casos particulares en la animación y el anime donde pudieran ser de tipo no sé de las otras tipo armas el que se yo espada grande espada corta y arco o lanza puede ser recuerden que esto es solamente una especulación mía y puede ser que a lo mejor tampoco sea electro pero pues yo creo que va a ser electro porque tiene aquí en el pendiente de color morado y encima los sacerdotisas pues ya de como lo dije no pelean por lo general al frente salvo algunas excepciones que pudieran haber y si alguien sabe que me lo ponga en los comentarios para que yo me trague mis palabras simplemente y sencillo no que me insulten simplemente que digan sabes que me de este personaje este también lleva es una sacerdotisa y lleva lanza bueno o lleva una espada o lleva estos otros pero aquí en dentro de genshin impact eso por lo general se respeta y se cuadra y con lo cual probablemente va a ser un personaje no sé de cuántas estrellas pero probablemente sea de tipo catalizador o de tipo libro vale porque son personas que son muy estudiosas los sacerdotes pasemos al siguiente queda muy poco decir que obviamente nos gustaría traer a camisa toallaca si fuéramos ballena pero no lo somos si quieren ver esto está punto pago hay tapa que no que son más vallenotas que todos aquí creo que todos reconocen en internet y lo respeto como personas que realmente pueden traernos para mostrar cómo funcionan este tipo de personajes y saber si vale la pena o no tirar por ella si tenemos ese tipo de elementos como ya podemos ver dentro del vídeo que lo voy a mostrar un momentito más el personaje es de tipo hielo ya su tipo de vestidura nos da la seña de que es de tipo agua o de tipo hielo que son los únicos colores por lo general de color azul o blanco cuando mencionan pues los tipos de elementos como agua y hielo vale o crío también conocido como crío en misato ya está un personaje de espada muy esperado por muchos puesto que estuvo en las primeras ventas de juego yo nunca estuve ninguna porque no tuve tiempo de hacerlo porque no quise o porque no esperaba que el juego me sorprendiera tanto por lo cual chicos si les gusta el personaje tienen a muerte por él que eso siempre lo voy a decir tienen por su personaje preferido y simplemente disfrútenlo como tal pues camisa payata allá está en la ya está tú eres un buen personaje llamativo hay un buen diseño el personaje más esperado por así decirlo quiero pensar del juego aparte del show boom raiden y pues espero que aquellos que lo tengan y lo obtengan pues que lo disfruten a misato ya está una de las waifus del juego hoy tenemos a cuyo sara que básicamente es la que ejerce la ley del arconte en la tierra de teima por lo cual su forma de ser y personaje no es que sea malo es de tipo tengo hace referencia a los tengo por eso tiene esa mascarita aquí en la cabeza como podemos ver va a ser un personaje de tipo electro así que queda clarísimo aquí en la cintura trae prácticamente en su visión con lo cual pues bueno pues ahí tenemos un personaje más al tipo electro de que arma va a ser se dice que probablemente y esto lo escuchado en otro de trimmer lo he escuchado de otras personas que probablemente sea de arco no nos han dicho hasta el día de hoy de qué tipo de arma sea así que no vamos a dejar ninguna conjetura pero por los tipos de diseño probablemente sea de catalizador recuerden que ese tipo de diseño de rasgadito y así los los las vestimentas ya lo lleva por ejemplo lisa y lo llevan otros personajes por lo cual puede ser que sea a lo mejor de tipo elemental es decir el catalizador o del libro pero 10 se dice en la mala lengua y la mía que no es tan santa que probablemente sea del libro así que otro personaje dentro de vista que no es importante para mí pero probablemente a algunos les llegue a gustar su diseño y su historia vale como yo saca vamos al siguiente bien chicos el momento de pasar a los busbando oa los personajes tipo varón que de por sí en el juego ya sabemos que son muy poquitos la mayoría son mujeres es un mundo dominado por mujeres por las waifus por las más bellas por las más hermosas y en este caso tenemos a este chico llamado toma muchos dicen que probablemente sea de tipo y piedra es decir se me olvida el elemento pero bueno es de tipo piedra creo que todos entendemos qué significa el tipo piedra así como el arconte shangli así como noel así como albedo o alfredo como le quieran llamar pues parece ser que va a ser el tipo tierra yo en un principio bueno eso es lo que comenta la gente yo en un principio pensaba que podría ser de tipo piro pero bueno por la por lo esto por los rasgos de la camisa de tipo rojo los colores negros que obviamente van contrastados con el fuego cuales pues al quemarse y hacerse ceniza ciertas elementos ciertas cosas pues deja ese chamuscado negro y con lo cual podría darle esa tonalidad de negro lo llamo el tartaglia de inazuma pues parece que han tomado el mismo diseño de tartaglia nada más han cambiado el cabellito lo han pintado otro color le han puesto chaquetita y lo han puesto de otro tipo de diseño vale dicen que es un poquito misterioso el personaje no sabemos más de él así que a toma puede ser de piedra o de juego así que él quiere los dos que quiera tirar por ese personaje no es como que me llama la atención de qué tipo será tampoco lo sabemos no nos han dicho y esperamos más información de él para poder traerla así que bueno aquí está en mi top cuál es otro de los personajes que realmente me gustaría por importancia tirar cuál le gustará a usted cuál le interesa más déjenmelo ya en los comentarios cuál sería su primero segundo el tercer personaje más importante de los que he presentado para que ustedes lo quieran traer o comprar o tirar por lo que sé y por último y no menos importante tenemos al que se llama gorro gorro que parece un furro y su vestimenta es de color tiene un color verde por lo cual podría ser crío perdón perdía ser de agua pues está en un ambiente de agua pero eso tiene que ver con el personaje puede ser que también sea de roca no lo sabemos pero bueno aquí está gorro es un personaje creo que es el último de mi lista realmente no me llamó la atención el personaje no es así como que digan para ahora yo allá no pues bueno chicos aquí está por otro mi último personaje de aquí a quien concluimos lo que es la parte de los personajes y espero que les haya llamado la atención gorro si no les ha gustado y si les ha gustado pues bueno cada quien tendrá su intención hay personas que le gustan los poderes son de tipo furro para los que no saben qué corazón furro básicamente es una persona de con diseño animal vale o sea tiene rasgos de animales como en este caso las orejitas por lo cual puede ser que a alguien le guste y bueno chicos yo me despido hasta aquí en este vídeo se ha hecho muy largo por lo cual no voy a continuar diciendo las otras partes si no lo voy a hacer en otros vídeos así que chicos hasta aquí los personajes espero les haya gustado mi top de personajes en el suma y si no pues bueno chicos aquí queda la información y nos veremos en el próximo vídeo yo seguir me despido no sigan te decirle salve a su princesa de chelo muchas ganas de estudio y nos vemos hasta la próxima chau